El conductor estaba realizando conferencias en México, ahora voló a los brazos de su padre, al cual había despedido el pasado 12 de junio. El pasado 12 de junio, Fernando del Solar daba la noticia que su padre había muerto y le dedicó unas palabras emotivas. Han pasado solo unas semanas, ahora el conductor argentino radicado en México murió tras una larga lucha contra el cáncer, me siento muy triste y todavía no puedo creer que no voy a ver más a mi viejo, ni comernos un asado, ni reírme con sus ocurrencias, hoy voy a sonreír porque pasó, porque fue él y por todo lo que vivimos juntos, apenas pasaron horas y ya te extraño, me quedó con todo lo que aprendí, con sus aciertos, pero más de sus errores, a volar hasta tierras altas papá, siempre vivirás en mí, te amo, compartió del solar y se convirtió en mi última imagen en su cuenta de Instagram, el conductor estaba realizando conferencias, la más reciente el pasado 9 de junio en Chetumal. En medio de una dura batalla por su vida desde que le diagnosticaron linfoma de hacking, Fernando del Solar decidió firmar una voluntad anticipada donde informa a su familia cuál es su último deseo, en caso de que su estado de salud sea grave y deban conectarlo a aparatos para sobrevivir. El conductor reveló la importante decisión al programa Sale el Sol, donde explicó que en su carta pide a sus familiares que lo desconecten si llega a necesitar de medios artificiales para mantenerlo con vida, es una carta donde uno aclara, en uso de todas sus facultades, que en caso de mantenerte vivo por medios mecánicos o por medios artificiales, tú pides siendo consciente hoy y estando bien, que te desconecten, que así no quieres vivir, sí que te ayuden a partir, pero ya no estar conectado, confesó. El argentino explicó que firmó el documento en 2018 porque, ya había pasado por una situación parecida y no me hubiese gustado estar en coma o inconsciente durante años y tener a toda la familia pendiente. Igualmente, Fer del Solar señaló que sus allegados ya está al tanto de la existencia del texto, aunque fue recientemente, y no hace dos años, que les informó al respecto. Mi carta de voluntad anticipada está firmada, mis papás no sabían, pero ya estaba firmada. Para mis papás fue muy fuerte, pero a su vez ellos, Ana, su novia, mis hermanas, todos agradecieron que estuviese esto, porque de esta manera nadie tiene que tomar esa responsabilidad. Se enteraron apenas ahora, destacó.